¡Ay, hola, abuela! ¡Ay, hola! ¿Qué tal estás? Bien, aquí. ¿Qué estás haciendo de comer? ¡Pechuga! Sí, se me acaban de quemar. ¡Ah! ¿Y abuelo qué tal estás? ¿Murió? Sí, me lo acabo de cargar. ¿Y la Feria Fuentes? Sí, la quemé. Ah, vale, adiós. No admites a mi abuela querida. Mmm... Mi granita.